qué pasa people y bienvenidos a poti channel a un vídeo aquí en el plato uno y detrás el placer es que el equipo de los comelones con mi nintendo zapper del 89 y vamos a motivar un poquito en la primera pelea y en el modo este de festival igualmente en el papel esto es pintar ahí a tope, pintar todo eso es lo que va tocando son problemas de lag que tarda un poquito, pintas un poquito la pared y tarda un poco pintar el tonto me he puesto ahí a su disparo con rodillo y aquí en este modo he visto que los rodillos triunfan muchísimo, claro, cubren mucho más zonas en menos tiempo, bastó seguido también son más múltiples, más múltiples a los disparos el de lejones puede enchufar mucho más fácil ahora ya voy a botar algo justo en medio a ver, aquí se ha pegado ¡uh! viene por mí pero aún está el super calamar voy a pintar toda su zona sobre todo para quedarnos un poquito, que va a haber pulido hoy está grabando el salón mismo voy a dar pulir, trato más un tritura voy a levantar ¡ay! pero de disparar para abajo no se me da demasiado bien estoy probando de alguna forma de cadencia porque he visto mucho rodillo así que hay que intentar entrenar algún tipo de arma para no ser siempre el mismo arma vamos a ver lo que tiene a mover los rodillos las rayan que horas tiene que intentar engancharle desde lejos bueno, yo creo que la primera partida la vamos a ganar tiene toda la tinta voy a meter esto voy a meter esto muy bien voy a meter al lado si no salta, no te mata voy a meter a matar voy a meter a matar ya te veo ya te veo ya te veo ese tornado en el último momento lo tengo que recargar ya correte 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 salga a picar la nariz ay, 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 en serio que más muy le he visto y ahí de puta madre yo creo que hemos ganado podéis ver a ver si se ve bien ahí está bastante más naranja que morado oh no sé, chicos si se ve bien, pero vamos no creo que hemos hecho más nada ahí todo un go todo un go todo un go me voy a poner el rodillo que se iba a cagar la perra bueno, chicos, como habéis visto el primer vídeo he perdido estamos aquí en el segundo porque no he cambiado a rodillo en este tipo de modo de pintar shhh en este modo de pintar hay que cubrir mucho, mucho y qué mejor con un ladrillo con rodillo, digo con un ladrillo esto es lo mejor para cubrir bien tu zona con un pincel lo vamos a picar todo bien y lo de matar al enemigo es un poco secundario es más pintante que todo hay que hacer con un poco y empezar a pintar su zona pero vamos esperamos un rato pintando pintando todas las ruedas aquí necesitas entrar bien esto vamos a ver para pintar para pintar a ver vamos a ver fú ¿o qué? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ahí ya una vez que tenemos todo quitado empieza a matar matamos 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 uuuu mira, ha sido un poquito el ladrillo me tengo que arreglar de media hora no matamos la zap un cep Nintendo zapper a mi me gusta lo de la Nintendo zapper para el modo torre pero para estas cosas es mucho mejor rodillo me va a parar mira un surprise donde va a parar fíjate lo que cubre esto el poder de cubrición es importante un poco para chuchero un poco para pintar un poco para chuchero de pintar eh a mi me lo saco a los compañeros no me pintan eh una vez que se me99 voy a pintar no me lo saco a los amigos hay que pintar mi me lo saco a los amigos no me lo saco a los amigos no me lo saco a los amigos no me lo saco a los amigos Vamos a ver, vamos a ver dónde está A ver si te compie aquí Y aquí está y está asustado acá ¿Qué está deshaciendo? El otro tío porque ya se lo da Voy a ir usando que como viene un día de amigo ¡Uh! Yo no sabía que le había dado Bien, andamos un poco así para chucheretes Ahora lo ves Y no sé cómo lo veis vosotros No, lo veo un poquito igualado La de antes hemos perdido Espero esta por lo menos vamos a ver ganar ¡Y ganamos! Así que nada, una derrota Y una victoria en los dos primeros combates del Splafest Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo chicos ¡Hasta luego!